¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Tal vez alguien más se da ¿Sabes? ¿Cómo un poco te mató? ¿Cómo te mató? ¿Qué dice tú? ¿Se mató? ¿Qué me mató? ¿Cómo se vuelve? Pero no, no sé si yo Pero no, no sé si yo Ya no Los canes de río Gracias, Alicia, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias 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 Si vienes como un buen Me da el dolor Con tu adiós Te llenas mi corazón No sé Cuatro Tu llenas Tu llenas Y tú me tenías Como un amor Te llenas Te llenas Te llenas Te llenas Te llenas ¿cómo volvemos a lo largo de tu llamado Pelican? ¿cómo volvemos a lo largo de tuần concesinario? ¿cómo volvemos a lo largo de tu nombre? ¡Solo! ¡Y no va a bajar! ¡Cuando la gente! ¡Buenos! ¡Los carros! ¡Los carros! ¡Los carros! ¡Las patitas sonido! ¡Los carros! ¡Los carros! Y me dice, Isabel, que logro que Y me dice, pues tiene, como amor a Dios Si tú me compreiendo, no te irás Que lo tengo más que iría, es que fueras ¡Suscríbete al canal! 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 No me salgo, no estoy enamorado La noche, porque voy para la verdad Que me sirve una saborela de sanidad No me culpare, que sea la nubiera Te quiero para todo Martín No me salgo, sino que no se desalga Para que no me salgo, no se desalga Para que no me salgo, no me salgo A mi lado, no me gasto, a mi lado No me salgo, no se duela Que me sirve una nubiera Dame la nubiera, mame la nubiera Que me sirve una nubiera Se me de los ojos, no se desalga Que me sirve una nubiera En el mundo se pide a la lintera, en la primera plena, en la primera plena En el mundo se pide a la nueva manera, pero en el mundo se la suda que me da ¡Lómate! Y de todos los ocho millones, en el mundo se pide a la ciudad ¡Lómate! ¡Lómate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!